Hoy siento el peso del dolor Porque me niegas cariño y quieres que no llore más Pero me das mil motivos, que angustia sentirme tan solo Cuando hay tanta gente alrededor de mí Y tú eres tan indiferente, me quieres y quieres verme sonreír Y tú eres tan indiferente, me quieres y quieres verme sonreír ¿Cómo quieres que no llore? Si tu arma visible es esa indiferencia Y eso quita fuerza a mi alma sensible Pero ella me pide que te quiera más Yo no intentaré olvidarte Porque tu recuerdo calma el sufrimiento Mi corazón necio, malherido y triste Llora porque fuiste solo una ilusión Altiva y orgullosa prometes tantas cosas Pero al final de cuentas no das nada Tan solo son palabras que a cualquiera convencen Y así es cuando uno siente que le aman que va Te fue fácil olvidarme con razón Porque estás acostumbrada a jugar Y en el juego de barajas del amor Tristemente pierdo yo Si te ofenden mis palabras esta vez Por mí piensa lo que quieras Tú verás Juega de cualquier manera En silencio sigo queriéndote más ¡Cinviro! ¡Cinviro! De sus hijos Enkiferminncistre ¡Cinviro! Un mil sounds marshot La, 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 la Mi alivio es la recordación Y aunque me ignores te digo Que más terco es mi corazón Que no te niega el cariño La brisa de un fuerte verano Un día se ha llevado lo mejor de ti Y yo como invierno he llegado Con lluvias de amor a regar el jardín Y yo como invierno he llegado Con lluvias de amor a regar el jardín Nunca he pensado en engañarte Solo quiero darte amor y cariño Tú verás y juegas, yo no haré lo mismo Y solo te pido no me guieras más Lo hace con inteligencia Que hasta mis amigos te apoyan en todo Por eso es que digo que hoy estoy tan solo Ya que ni un amigo me da la razón Tristeza me acompaña, la soledad me llega Pero algún día me dejan como tú Yo te hice la promesa de amarte para siempre Y sé que nunca te voy a olvidar Pero a ti te fue fácil olvidarme con razón Porque estás acostumbrada a jugar Y en el juego de barajas del amor Tristemente pierdo yo Si te ofenden mis palabras Esta vez por mí piensa lo que quieras Tú verás Juega de cualquier manera Que en silencio sigo queriéndote más Te fue fácil olvidarme con razón Porque estás acostumbrada a jugar Y en el juego de barajas del amor Gracias.